A ver cuándo le da un hermanito o una hermanita, porque ya seis años yo creo que es una edad más que suficiente. En el caso mío yo decía cinco años, no, cuatro años decía yo, pero mi hijo va a cumplir seis, o sea que cumpliendo seis años va a tener su hermanito. ¿Ya le falta poco a su esposa para tener rebe? Sí, ya le falta poco, le falta poco. O sea que ya se va a convertir en papá doble. En papá por segunda vez. ¿Varón, verdad? Sí, es varón, es varón, mi segundo varón. ¿Y piensa tener cuántos? No, solo él. ¿Ya no quiere más? Ahí está, no, sí queremos, pero hay cosas que no se dan, entonces ahí ya cerramos fábrica. Creo que lo decía en el caso suyo, debe de... Ajá. Sí, o sea, ya está en una edad, ¿o cuándo piensa usted darle un hermanito a Tiago? Pues no hay planes todavía, la verdad es que no. No tiene planes todavía. No. Pero si se siente segura de que tiene que... Sí, en algún momento quisiera darle un hermano, pero es que la vida es complicada, Alex. No, 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 no. Mírenla, solo con el hecho de las escuelas carísimas. No, esa es la excusa más barata. ¿Por qué? Mi mamá decía que en la casa nunca falta pancito para todos. Correcto, y donde come uno, come dos, y los sacrificios se van dando y Dios va poniendo bendiciones para poder abarcar lo que conlleva de gasto con todos los hijos. Así es de que no ponga esa excusa. O sea, ¿cuándo tiene planeado tener un segundo hijo? No tengo planeado. No, ¿cómo no va a pensar? Bueno, dentro de dos años, dentro de tres años. No, pero es que no sé, o sea, no sé primero, si quisiera tener un hijo, quisiera casarme. Así es, compañeros, con el miedo a ti, ¿verdad? Yo siempre he tratado de hacer las cosas. Primero planea casarse. Primero planea casarme. O sea, dentro de sus planes está casarse para luego tener... En algún momento para luego poder hacer crecer la familia. Correcto. ¿Y la boda está más pronto que la llegada del bebé? Pues no sé. Este Alex. Hoy es viernes y usted sabe que Alex es bien curioso. Yo le voy a poner Alex el curioso a usted. Siempre me pregunta el tema de la boda, que el tema del hijo, que el tema... Se echó algo rojo en la cara hoy. El blush. Ah, bueno. ¿Por qué? Más de lo normal. Qué gusto saludarla, Carlos. Usted sabe que la aprecio mucho. Buenos días. Yo por eso le dije... Andes relajada. Andes relajada. Hoy es viernes y Alex lo sabe. Yo sabía que me iba a preguntar eso. Yo...